Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Coty. Bienvenidos de vuelta a otro video de Academia Bartender. Hoy vamos a ver algo que para mí es una de las cosas más importantes dentro del mundo del bartending, que es cómo nos vemos. No solamente vernos, sino cómo nos ve hacia la otra persona. En este caso vamos a ir punto por punto desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. No importa cuán alto seas, acá es exactamente igual. Obviamente tenemos que estar lo más pulcros posible. En este caso, no solamente con la cara despejada, sino que tampoco se nos venga a la cara. Entonces trataremos de tenerlo lo más despejado y para atrás. Puede ser atado, puede ser con una vincha o cualquier otro artefacto que haga que los pelos no se nos vengan a la cara. Seguimos con el maquillaje. El maquillaje siempre va a ser una de las cosas que nos van a hacer ver cada vez más bonito. No importa cómo sea, tiene que ser algo ligero. Recordemos que no nos podemos andar retocando en el servicio. Entonces tiene que ser algo que no moleste y que tampoco se transfiera. Porque si se llega a transferir, podemos llegar a dejar restos en algún lado. Seguimos con la vestimenta. La vestimenta generalmente suele tender a colores opacos u oscuros. ¿Por qué? Porque si no llegamos a manchar, tenemos que evitar que se vean esas manchas. Por eso generalmente usamos negro o colores que sean un poco más opacos. Siguiendo con la parte de abajo. Yo mido unos 50, a mí no se me ve, pero siempre tengo pantalones cómodos. Teniendo en cuenta de que tenemos que andar moviéndonos mucho, de acá para allá, generalmente tenemos que tener algo en lo cual nos podamos abachar y podemos levantarnos sin ningún problema. Y poder andar corriendo sin tener que estar incómodos, arreglándonos la ropa o tener que andar moviéndonos de una manera un poco más dura y estricta. Entonces, siempre con algo que sea un poco más cómodo y que nos podamos arremangar en el caso de necesitarnos. Siguiendo con los zapatos. Los zapatos son una de las cosas más importantes a la hora de tener el servicio. Teniendo en cuenta de que los zapatos van a ser lo que nos van a mantener firmes en nuestro puesto de trabajo, los zapatos tienen que ser cómodos y, aparte de eso, duraderos. No puede ser algo que obviamente luego nos hagan callos o algo que después tengamos que andar quietos porque nos duelen o nos molestan los pies. Entonces, siempre un zapato que sea cómodo y, a su vez, que acompañe el resto del look. Ahora vamos con las manos. Las manos tienen que tener unas uñas que sean cortas y, sobre todo, pulcras. Pueden tener colores brillantes, sí, pero tienen que estar pintadas con un semipermanente. ¿Por qué? Porque si el esmalte se llega a saltar, puede caer dentro de nuestro cóctel o incluso puede empezar a contaminar. Y eso es lo que no queremos. Entonces, tenemos que tenerlas lo más pulcras y lo más limpias posible. Ahora sí, terminando con el resto de nosotros, un perfume que no sea invasivo para así poder dar el mejor servicio y a trabajar. Buen servicio para ustedes también. Si te gustó este video, no te olvides de darle like y comenta acá abajo cuál es tu color favorito para vestirte en la barra. Compártelo, así vemos cuáles son los colores favoritos de los otros bartenders y suscríbete y activá la campanita para los siguientes videos. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!